Estimados amigos, buenas noches, habitantes de 10 comunidades en el estado de Guerrero, entre ellas Mezcala, Carrizalillo, Tenantla y Amatitlán, pusieron en marcha un movimiento de autodefensa armada en la zona de mayor explotación minera del estado de Guerrero, con la intención de frenar el paso de células del crimen organizado. La mañana de hoy, domingo 28 de mayo, en las calles de Mezcala, con una añeja historia de explotación minera en el municipio de Eduardo Neri, realizaron una marcha para manifestarse en contra de cualquier expresión de violencia. Con playeras y globos blancos, los hombres y mujeres de dicha localidad mostraron pancartas en las que reclaman su derecho a vivir en paz, luego de varios años en que la zona registra una fuerte operación de grupos vinculados al crimen organizado. Mezcala, por su ubicación geográfica entre los municipios de Iguala y Chilpancingo, fue el punto que se disputaron por espacio de varios años los Rojos y Guerreros Unidos hasta septiembre de 2014, cuando se suscitaron los ataques del 26 de septiembre en contra de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Una larga historia, estimados amigos de balaceras, levantones, sobre la carretera federal, incursiones en la localidad y desapariciones de sus pobladores, precede al surgimiento de la primera expresión de autodefensas en la zona donde están asentadas las primeras compañías mineras que se dedican a la extracción de oro en el estado de Guerrero. De hecho, el recurso que genera la renta de la tierra por parte de los lugareños hacia las compañías extranjeras fue una de las principales causas por la que los Rojos y Guerreros Unidos se interesaron en controlar el área, pero principalmente Mezcala, que es el paso obligado para llegar hacia comunidades como Carrizalillo, Amatitlán y Tenantla. Entre los convocantes a la marcha de este domingo estuvieron el excomisario de elegido de Carrizalillo, asentamiento en donde el corporativo canadiense Gold Corp explotó la beta más rica de oro en este país, estimados amigos. Ellos manifestaron que fue el flujo de dinero lo que provocó que Carrizalillo fuera tomado durante más de un año por el Grupo Guerreros Unidos que prácticamente se adueñó del acceso principal, al cual durante mucho tiempo se le conoció como la Calle del Terror. Los Guerreros Unidos llegaron al exceso de forzar a los habitantes a realizar guardias armadas en las entradas y salidas. En caso de que no lo hicieran, debían costear la alimentación de todos los integrantes de esa célula delictiva. Todos los habitantes de la calle principal durante el tiempo en el que Guerreros Unidos estuvo en control de la localidad fueron despojados de sus casas que eran utilizadas para albergar a los informantes y sicarios. Aunque en la marcha del día de hoy y la presentación de los hombres armados se realizó en Mezcala, los coordinadores de las autodefensas refieren que la instalación del primer retén resulta estratégico pues se trata de un paso obligado para subir a los pueblos que tienen actividad minera. Aclararon que la declaratoria de autodefensa se realizó por necesidad de ninguna manera por gusto. Anticiparon que lejos de despertar animalversión en el gobierno estatal y federal deben asumir el movimiento con empatía porque los mismos pobladores van a contribuir en el tema de la seguridad pública para resguardar a sus familias. Previniendo una reacción adversa hacia las autodefensas que ahora integran los habitantes de Carrizalillo solicitaron a los tres niveles de gobierno que les permitan operar ya que en adelante ellos asumirán el resguardo de sus propios pueblos. Buenas tardes. Nada más el surgimiento de esta autodefensa aquí en Mezcala, ¿a qué se debe? Se debe a tanta violencia que hemos últimamente tenido aquí en este pueblo tanto secuestro, tanta extorsión, ya estamos cansados ya no aguantamos más, pues pedimos apoyo al gobierno y el gobierno no nos escucha así que pues lo que queremos es paz y pues estamos levantándonos en armas para defender nuestras familias porque ya no se puede otra vez. Es un levantamiento que viene desde la sierra, ¿no? desde Leodoro Castillo hasta... Este movimiento surge aquí, es de aquí, los de Leodoro Castillo nada más vienen a apoyar porque somos pueblos unidos y pues no queremos más delincuencia. ¿Ya no se puede transitar en las carreteras en la noche? ¿Hay extorsiones en esta población o cuál es el motivo? Hay mucha extorsión, hay mucho robo de ganado, robo de vehículos y este, secuestros que hemos tenido últimamente y pues no, ya estamos cansados, ya no queremos más. ¿Y falta la seguridad? ¿No hay seguridad del Estado? Pues el gobierno sí, sí entra, pero pues está coludido con ellos y pues ya estamos hasta la madre y así que queremos paz ya. ¿La población de aquí les pidió apoyo también para entrar a...? A cuidar, así, a cuidar a las familias, a cuidar lo que nos pertenece, pues. ¿Cuántos pueblos son aproximadamente? Como 20 pueblos, más o menos. 20 pueblos. Eduardo Neri... Eduardo Neri, Amatitlán, Tenantla, Carrizalillo. Es de arriba de la mina, ¿no? Sí. Este, Carrizalillo también están. Sí, todo, todo. ¿De aquí en adelante van a dedicarse a...? Vamos a dedicar a cuidarnos nosotros porque no hay, pues no hay, no hay gobierno que nos apoye y no. ¿Ya habían exigido por la vía...? Ya habíamos hablado y no, pues no nos escuchan, así que pues, sale lo mismo, así que, pues no hay de otra más que cuidarse. Pues es una población donde hay mineras aquí, ¿no?, principalmente... Sí, hay mucho, se corre mucho recurso y pues es, es por lo mismo que, que la gente mala quiere entrar a estar extorsionando, estar, este, robando. ¿Y la población cómo lo recibe? La población pues está, está contenta de que se haga esto y pues le vamos a echar ganas.